Noticia desde la calle. Está en tu radio. Móvil en el aire. Volvemos a vos, Clau. Bien, me encuentro con las oficinas del comisario Mario Méndez, Dani, porque, bueno, por este trabajo de investigación que estuvieron realizando en el día de hacer en conjunto con la ciudad de Zarate. Acá te paso con Mario Méndez. Méndez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Galeano, ¿cómo andas? Antes de ir a esto, comisario, le pregunto por lo de recién. ¿Dos personas ahí que se estaban denunciando y uno termina apareciendo en la otra parte y se da una discusión ahí en la dependencia? Consultaron de otro medio también. Sí, existió, ahora ha sido algo muy leve. Sí, bueno, ahí nuestra movilera fue testigo. Por lo menos en la puerta de la dependencia, ¿no? Que ahí nuestra movilera fue testigo, digo. De este hecho que le estoy preguntando. Y lo que me decía es que sucedió ahí. A lo mejor ha sido para la comisaría de la mujer. Sí. Claudia, ¿dónde fue concretamente? A ver, Dani. ¿Dónde fue? Fue acá en la comisaría. Fue acá en la comisaría. Pero a ver, están declarando las dos partes. Ah, ahora están declarando. Claro, por eso todavía acá el comisario no tiene conocimiento. Ah, ah, está bien. Fue recién en minutos. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, pensé que ya algún detalle le habían informado a Méndez sobre el caso. Claro, no, no, esto es fresquito, fresquito, recién, hace minutos. Bueno, vio que se entera todo hasta por nosotros, comisario. De algunas noticias hasta se entera por nosotros. Méndez, cuéntenos sobre este procedimiento que se realizó ayer en la ciudad de Zárate, que, bueno, termina con un allanamiento, por lo menos uno es el que nosotros tenemos conocimiento, relacionado con este caso que, bueno, se venía investigando a través de distintas informaciones que se tuvieron, sobre todo de las cámaras de seguridad, por este vecino al que le hicieron el cuento del tío, donde le llevaron una suma millonaria de su vivienda. Bueno, eso surge a raíz de un llamado anónimo que recibimos acá en la dependencia, donde nos brinda cierta información. A raíz de eso, esto fue la semana pasada. Sí. A raíz de eso, bueno, yo convicciono personal civil en vehículo particular a certificar dónde sería el lugar y demás. Recabamos filmaciones, fotos, contamos algunas pruebas, y bueno, en el día de ayer nos otorgaron el allanamiento para con este domicilio. Y por suerte se secuestró una suma bastante importante de dinero, bueno, no la puedo decir al aire, porque en la sucesión restituida a los damnificados, por ahí uno lo expone. La persona que está sindicada como imposible autor no se encontraba, es muy probable que se haya dado la fuga en escasos minutos, segundo antes que arribemos nosotros, ya que en el lugar había dejado su billetera con documentación personal y demás, y estaba así el resto de su familia. Obviamente usted no va a decir la cantidad, pero digamos, ¿se recuperó una parte importante del dinero? Sí, pero en pesos. Lo que era dólar no encontramos, pero muy poca cantidad. Estamos tratando de certificar otro domicilio. ¿Hay algún detenido por esto? No, no, porque se habría dado la fuga minutos antes o segundos antes que ingresemos nosotros. Méndez, de los dos sujetos que se ven en los videos, ¿puede brindarnos información de cuál de ellos es? ¿O no se puede decir todavía? El que ingresa con ropa de grafa. ¿El primero que accede a la casa? El primero, sí. ¿No el que se lleva a la cartera? No. Estamos investigando la posible participación entre tres y cuatro personas, entre ellas y una femenina. ¿La femenina, en el hecho, qué participación podría llegar a tener? Se llama una jerga policial de Campana. ¿Y los otros lo mismo? Sí, dos son los que ingresaron y el otro podría haber conducido el vehículo. ¿Usted cree que esto fue al azar y se encontraron con ese dinero o sospecha de otra cosa con relación a ese caso? No lo descartamos, sí al azar. Llama la atención que hayan ido directamente donde estaba ese dinero, que no cualquiera se precataba de ese lugar. Porque, a ver, uno usando el sentido común, poca gente puede llegar a saber en qué lugar uno guarda, por ejemplo, sus ahorros, ¿no? Sí. ¿La familia damnificada no hizo ningún aporte, digamos, algún otro dato, algo que ellos también sospecharan? No, 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 ellos no sospechan del entorno familiar ni nada, por eso lo llamativo también. ¿Y este procedimiento ustedes lo hicieron en conjunto con la policía de Zárate? No, fuimos personales de aquí, de Varadero, de la SUDDI y del grupo de boya departamental de San Nicolás. Comisario, ese mismo día habían ocurrido otros llamados, no sé si finalmente a alguien, además de esta familia, le robaron, pero esas personas pueden llegar a ser convocadas para declarar, digo, a ver si reconocen algún elemento o algo por el estilo, por ejemplo, los datos de estos sujetos, el mostrar la filmación y demás, o ya fueron citados? No, no, por el momento no, por lo menos aquí en la dependencia, no, no sé si en la fiscalía. Sí, sí que no hay, no han radicado denuncias. ¿Solamente escaba la del señor Hern? Sí. Bien. ¿En qué lugares de Zárate, perdón que no me quedó claro eso? El barrio está muy cerca del cementerio, así que conoce. Viene el buen pasar que tiene esta gente y supuestamente se dedican a vender plumas. ¿A vender plumeros? Sí. ¿Que son como vendedores ambulantes? Sí, terrible la condición en la cual vive. Qué bárbaro. Bueno, obviamente también existe una especie de camuflaje en todo esto, ¿no? Sí, sí, estamos recabando información porque esta persona tiene domicilio en San Martín, así que estamos tratando de corroborar eso también. ¿Y lo conectan con algún otro hecho que ocurra en la ciudad, por ejemplo? Por el momento no. Comisario, ¿qué más ha pasado? Estamos investigando también el robo de una batería que fue denunciada ayer a la tarde, establecido entre las 12.15 y las 15 horas, en San Martín al 1750 aproximadamente. Sí. Los sustraen de una cameta Hyundai que estaba estacionada en el lugar. Tenemos una afirmación en el momento que se ve al masculino apoderarse de la misma, así que estamos tratando de certificar a esta persona. Ajá. Después tomamos una denuncia ayer de un hombre mayor de edad que vive en Castro Barro al 1130 aproximadamente, denunció que entre las 8 y las 11, en su ausencia, a personas desconocidas le rompieron un vidrio y unas ventanas, le sustrajeron un televisor de 32 pulgadas. ¿Castro Barro cuánto me dijo? Al 1130 aproximadamente. Ajá. Un celular que no funcionaba y algunas monedas que tenían en el interior de la vivienda. ¿Qué más pasó? Que hayamos un interior de actuaciones, eso. Bien. Bueno, Méndez, le mando un saludo, gracias por habernos atendido. No, por favor, que tenga buen día. Gracias. La palabra del comisario Mario Méndez hablando con nosotros. Voy a volver con vos enseguida, desde ahí, desde la comisaría. Muy bien, Daniela. ¿Podremos llegar a tener el testimonio de los denunciantes? Sí, vamos a ver, sí, 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 por supuesto. Exacto. Bueno, ahora me voy a fijar y voy a ver si está el que vino a denunciar o la otra parte. Bien. Gracias. Muy bien, hasta luego. Cerramos nuestro móvil desde allí, desde la dependencia policial. Desde cualquier lugar, si es noticia.